Pon en tus brazos y listo para encontrar un camino. Lilo & Stitch The Series es siguiente, en Disney Channel. Mahalo, Lilo & Stitch The Series estará de vuelta en Disney Channel. Hey, hula-an de vuelta a Lilo & Stitch The Series, en Disney Channel. Ya viene, bajo el cielo de Hawái está creciendo una amistad interplanetaria. Lilo & Stitch, ya viene, en Disney Channel. Amigos Intergalácticos, ya volvemos con Lilo & Stitch, en Disney Channel. Amigos Intergalácticos, seguimos con Lilo & Stitch, en Disney Channel.